Hola que tal, sean bienvenidos a Tecnored, en este video te voy a explicar rápidamente como activar el arranque seguro o security boot en Windows 11, el cual es un modo de seguridad para Wi-Fi que impide la ejecución de cualquier software no firmado o certificado en el arranque del sistema operativo, de esta manera podemos evitar la carga de cualquier malware o aplicación que no sea de confianza al momento de iniciar nuestro equipo, entonces si quieres saber como activar esta opción en tu PC, acompáñame en este video, pero antes te dejo un pequeño mensaje de nuestro sponsor. Si todavía no has activado tu Windows, te recomiendo bitcdkdeals.com donde podrás encontrar licencias para videojuegos, Office y Windows de forma totalmente legal a precios increíbles, como la licencia de Windows 10 Pro donde si usas el código de descuento del canal R20 te estará costando a solo $15,90, puedes pagar con tarjeta de crédito o Paypal y así de fácil podrás activar tu Windows totalmente legal, les estaré dejando los enlaces en la descripción de este video, bien entonces como primer paso debemos de saber si tenemos activado el arranque seguro en nuestro equipo, esto es super fácil, para esto vamos a ir a inicio y a continuación vamos a buscar información del sistema, lo ejecutamos y nos va a cargar la siguiente ventana y a continuación aquí vamos a buscar el apartado estado de arranque seguro, el cual como se aprecia en mi caso ahora mismo lo tengo como desactivado, bien entonces para poder activarlo nos vamos a ir a ajustes de sistema, para esto nos ubicamos en inicio, aquí vamos a dar clic derecho y seleccionamos configuración y aquí dentro de configuración de sistema vamos a bajar hasta la opción recuperación y aquí nos vamos a dirigir hasta arranque avanzado, seleccionamos la opción reiniciar, confirmamos que reinicia ahora y una vez reiniciado como se aprecia nos enviará directamente a inicio avanzado, aquí vamos a seleccionar la opción solucionar problemas, seguidamente opciones avanzadas y a continuación seleccionamos configuración de firmware wifi y aquí simplemente damos en reiniciar y esto nos enviará directamente a la BIOS de nuestro equipo tal como se aprecia, bien entonces primero les voy a mostrar el procedimiento para activar el arranque seguro en PC, en este caso en una placa ASUS, pero si tienes otra marca no te preocupes el procedimiento es muy similar y si tienes una portátil también más adelante te voy a mostrar cómo hacerlo, ahí estaré dejando las partes del vídeo para que puedan adelantarlo, en este caso como dije mi placa es ASUS, acá recomiendo entrar al modo avanzado, para hacerlo presionamos la tecla F7 y dentro del modo avanzado como pueden ver yo tengo configurado en español, pero si lo tienes en inglés los pasos son los mismos, normalmente la opción de arranque seguro lo vamos a encontrar en la sección de seguridad o arranque o boot como en mi caso, depende de tu placa madre, entonces entramos a la opción de arranque y acá lo primero que tenemos que hacer dentro de esta opción es dirigirnos a CSM o módulo de compatibilidad y dentro de esta opción en iniciar CSM debemos de asegurarnos que esté habilitado, una vez habilitado a continuación regresamos y nos dirigimos a arranque seguro o security boot y aquí dentro en tipo de sistema operativo vamos a seleccionar la opción modo UEFI de windows y finalmente en administración de claves o key manager si te aparece la opción de instalar claves de arranque seguro simplemente lo instalan sin ningún temor no pasa nada en mi caso como ya los tengo me aparece la opción de borrar claves por lo tanto no necesito hacerlo y listo estos serían todos los cambios en la bios para poder guardar estos cambios que acabamos de hacer simplemente vamos a presionar la tecla F10 de nuestro teclado a continuación nos va a mostrar esta ventana y para guardar simplemente le damos en ok como se aprecia se reiniciará el equipo e iniciará el sistema operativo normalmente tal como pueden ver pero ahora con el arranque seguro y si en caso tienes una portátil igualmente deberías iniciar en arranque avanzado que expliqué previamente para que de esta manera puedas entrar fácilmente a la bios de tu laptop una vez dentro de la bios deberás de ubicar la opción seguridad o security y aquí a continuación vas a buscar la opción security boot que normalmente se encuentra en la parte inferior una vez ubicado simplemente lo habilitamos y finalmente vamos a regresar hasta la opción de guardar y salir y aquí seleccionamos la opción de guardar cambios y reiniciar para que de esta manera el sistema operativo inicie con normalidad entonces una vez iniciado el sistema operativo si ahora buscamos información del sistema vamos a poder apreciar que en estado de arranque seguro ya se encuentra activado y así de esta manera es como puedes activar fácilmente el arranque seguro en tu equipo para de esta manera lograr una capa de seguridad adicional dentro del sistema de windows 10 o windows 11 de hecho el arranque seguro también es compatible con windows 8 y bien hasta acá con este vídeo si te fue útil apóyame con tu like y comentarios y no te olvides de suscribirte al canal nos vemos en un próximo vídeo